¿Qué haces? No, no estoy muerto, no puedo estar muerto, me voy a ir a suicidar, no, voy a morir, ¿cómo? Ahora sí me mato, otra vez, ajá, este sonso, no sabe que es un fantasma y que si se mata va a volver a vivir, ay, 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 sigo vivo, pero sí me he matado porque sigo vivo, no entiendo, te dije querido, tú eres un simple fantasma, ay, soy un fantasma, dime cómo me morí, cómo me morí, cómo me morí, bueno, te voy a decir la cruel realidad, eras mi mano derecha hace muchos años, pero un tiburón te comió y yo rescaté solo tus huesos, por eso eres solo hueso, ay, con razón no envejezco, con razón no envejezco, con razón no tengo, no tengo las cosas que tienen las personas normales, ni siquiera hago pipí, ay, significa que estoy muerto, ay, ay, qué pasó, no le contaste que yo me lo comí, no, porque ya sabes lo que te pasará a ti si sabe él que me lo comí, mentira, mi querido Rufino, yo no le conté, tú sabes que yo soy el jefe de los mares, y cuando alguien me traiciona lo como y lo vuelvo esqueleto, yo no te voy a traicionar, porque yo soy bueno, no soy malo, no te olvides traerme mi cena, quiero un niño crudo, o sí, tú sabes lo que te espera, no Hermenegildo, yo soy el rey, yo soy el rey, soy el rey de la selva, mejor dicho de los mares, de los mares, yo he raptado este barco, y los tengo a todos cautivos, y el que no me obedece me los trago huesos y todo, y después escupo sus huesos, y después vomito su cráneo, ay, 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 tengo miedo, este tipo está loco, este es un semente, me escapo, bueno, esperaré mi cena, ay, aquí estás, querido, tengo miedo, creo que me va a comer, porque le dije que te comió, ay, corazón de vuestro movimiento, los vivos no pueden hacer esto, mira, mira, sí, le dije, qué voy a hacer, me va a matar, ¿qué están hablando de mí? No, 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 ay, no, no te preocupes, no, ah, vamos, pues vale, hola chicos, oh, la vida es cruel, soy un pobre cadáver, mira, escuchas la gente que está en el barco, estamos todos cautivos, pero yo estoy muerto, o sea que, por eso no sentí el sabor de la comida, y todo se me sale por los huecos, ay, querido amigo, tu destino ha sido cruel, espero que el tiburón no aparezca, porque si viene, todos vamos a morir, sabía que estos infelices hablaban mal de mí, ahora es el momento, ahora están en mi panza, no, me quedé solo, me he quedado solo como un pobre animal, solo un esqueleto, ¿y los demás dónde están? Están encerrados, ¿escuchas la bulla? Eso les pasa a los chismosos, no quería que nadie sepa que tú estás, pero, ¿y ellos? ¿por qué no se han vuelto esqueletos como yo? Te explicaré, porque tú eras mi hermano, ah, yo era tu hermano, no, no, yo era tu hermano, 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 estoy recordando, tú me mataste porque yo te quité a Tiburoncia, me casé con Tiburoncia porque Tiburoncia era mucho más linda, tú eres feo, monstruo, me mataste y ahora soy un, pero, ¿por qué soy un esqueleto humano si se supone que soy un Tiburón? Yo no sé, así, así, así te has convertido en fantasma, soñabas con un ser humano y te has vuelto así, oh, ya no quiero vivir, ay, quiero estar más solo, quiero irme a, me voy a ir aquí arriba a vivir en la soledad, pobre de mí, ay, querido hermano, ven con nosotros al cielo, vámonos. Gracias. 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 Gracias.